Hola buenas, pues ayer en comentarios creo que un usuario, un on, me parece que habló de hacer un ranking de pivos así defensivos, reutadores, que hubiese en diferentes ligas, y bueno, más o menos elegí de 10 jugadores, de manera caprichosa y totalmente random, salvo los dos preferidos, que son dos jugadores archiconocidos en todas las redes sociales y foros, etc, etc. Pues bueno, empiezo con el décimo, que es Olivier Saar, que ya hablamos creo que el año pasado, el jugador francés que tenía contrato con el Oklahoma, que ha estado jugando más partidos en Oklahoma City Blue, en la G League, más que en la NBA, 2-13, con buenos números en la G League, y que podría ser un 5 interesante si 17 se da el salto a Europa, pero bueno, lo coloco en posiciones de un zon 10, porque la verdad que tampoco me parece que sea el jugador más interesante para Basconia, ojo que no sería malo yo creo, Olivier Saar. El siguiente es Justin Patton, que es un jugador que después de un año en Creighton se declaró elegible en el Draft, en 2017, y después de pasar por muchas franquicias, pues Chicago, Nueva York, Philadelphia, Houston, pues se ha acabado jugando esta temporada en Francia, en el Cholet, con el que ha jugado la final de la FIBA EuroCup, pivo de 2-13, con buena mano, con capacidad intimatoria, tiene buenos números en tapones, y que podría ser un juego interesante, también a un de para abajo, un en vano es un 7 pies, y bueno, pues Justin Patton, encima tiene un hombre molón, así como muy rollo militar, pues podría ser un juego interesante. Octava posición de este pseudo-ranking, pues podría decir a Nate Renfro, que es jugador norteamericano de 2-0-3, clásico atleta, que bueno, tiene experiencia en la G-League, en los Aston Spurs, y nada, que ahora está jugando las Emmys con el BAUC, compañero de Jelen Hans, también ha jugado la BCL, y es un jugador que hace bastante cosas bien, sin ser mi anotador, tiene buenas manos para meterla para abajo, intimidador, reboteador, y Nate Renfro podría ser ese perfil de clásico atleta interior, de las posiciones 4 y 5, que sin tener buena mano, sí que es capaz de recoger el balón, de defender bien, de robar balones, de taponar, y creo que no sería jugador que podría ser el perfil basconia. Ya digo, en estos casos, menos Aliviersar, en la mayoría de los jugadores que voy a decir van a ser con pasaporte extra norteamericanos, que eso siempre va a ser una pega, eso me lo comentéis siempre, que con pasaporte extra es un rollo, pero a veces es lo que hay, o te sacas un pasaporte cotono de la manga o no hay manera. Siguiente, pues vamos a la liga alemana, creo que lo comentó Gersolet a Selon Mebukwe, jugador de 2-0-6, canadiense, otra vez, jugador extra, con buenos números en rebotes, máximo notaponador de la Bundesliga, y que bueno, por dar otra alternativa a Mebukwe, estaría Gilson Bango, jugador de 2-0-6, angoleño, por fin un jugador africano, cotonu, internacional por su país, que ha hecho 9 puntos y rebotes en el Brunswick, y que podría ser una opción también, pero bueno, quizá con menos recorridos, es un jugador joven de 24 años, Gilson Bango, y podría ser interesante. El siguiente, otro que ya he comentado, hice un vídeo de él, es Zach Hackins, un jugador de Japoel, que ha jugado BCL, un jugador de la Liga Israelí, es compañero de Dalton Holmes en la G League, en Birmingham Squadron, 2-13, con mucha capacidad de rebote, mucha capacidad para meter cerca del aro, y también sería un jugador interesante, es Zach Hackins, creo que es uno de los que también más se comenta en las redes y en foros. El siguiente, hay que irse a la Liga Italiana, Tariq Owens, jugador del Varese, compañero de Colby Ross, jugador de 2-0-8, con brazos muy largos, de los que le pones un balón en cualquier lado, te lo va a coger y te lo va a meter para abajo, muy buen taponador, creo que es el máximo taponador de la Liga Italiana, y Tariq Owens podría ser una opción interesante, ya digo, perfil no tan joven, 27 años, y norteamericano. Y si en Italia nos vamos a jugar con pasaporte africano-senegalés, pues Usmane Diop, que no tiene nada que ver con Ili Mane, es un senegalés que creo que también va a tener la zona de la Liga Italiana, es un senegalés de 2-0-5, del Sasari, buen atleta, con mano para tirar de 3 también, pues creo que Usmane Diop puede ser un jugador interesante, y este sí tiene la ventaja de que no ocuparía plaza de extracomunitario, y luego creo que es un jugador joven, desde el 2023 años tiene. ¿Qué más? París-Bas, un jugador que empezó en la G-League, en dos equipos, y que ha estado terminando la temporada en Puerto Rico, haciendo numerazos, creo que 19 puntos de rebotes, un atleta, París-Bas, que es un jugador interesante para poder venir a Europa, Euroliga, norteamericano, la pega de siempre, pero creo que a nivel anotador y reboteador, París-Bas puede ser un jugador interesante. Y vamos con el podio, Chris Horton, jugador que está jugando la final de la VTB con el Lokomotiv, empezó la Liga en Israel y lo fichó el Lokomotiv, el equipo del que vino Darius Thompson, está haciendo un buen tramo final de Liga, unos play-offs, jugador bajito, creo que 2-0-2, 2-0-3, pero con mucha capacidad de rebotear, de taponar, de robar balones, que es un poco lo que estábamos hablando, de jugadores un poco candado, defensivos, y que remina el rebote, Chris Horton, la verdad que sería de los más interesantes a la hora de poder fichar, norteamericano, insisto, y ya por último los dos mejores, precisamente de Eurocup y de Euroliga, en segunda posición pondría a Fred Gillespie, que vamos a ver qué pasa en Bayern, ahora si reconstruyen con la llegada del Aso, igual queda libre, tenía dos años de contrato, pero a mí la verdad que para ser su primera temporada en Europa, Fred Gillespie me ha gustado bastante. Y en primera posición, pues el de siempre, que ya lo comentamos el año pasado, Ismael Camagate, este jugador que es físicamente, pues es un jugador que está preparado yo creo que para estar en la NBA, veamos si el Coco le funciona, pero yo creo que el favorito de todo el mundo, y el primero en el ranking por derecho propio debería ser Ismael Camagate. ¡Hasta luego!